Y bien, ¿qué color te vas a aplicar por esta ocasión? Ese es verde. Perfecto. Este justamente está en tendencia. Te va a quedar hermoso. Sí, claro. Pero primero déjame te limo un poco. Claro, claro. Cuéntame, tú me dijiste que tenías novio o algo así. Déjame saber. Pues sí, estamos muy enamorados, la verdad. Y hace poco me pidió que sea su esposa. ¿Qué? Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo se conocieron? Pues nos conocimos en una boda y luego todo se fue dando. Como sé que es el amor de mi vida, pues solo acepté. Sí, claro. Yo también quiero encontrar a mi príncipe azul. De hecho, nos vamos a ir de viaje. Y le tengo preparada una sorpresa. Ah, sí, ¿una sorpresa? Sorpresa sobre qué, ¿de qué se trata? Ay, bueno, la verdad me gustaría mucho contarte, pero... Quiero que él sea la primera persona que lo sepa después del resto del mundo. Claro, te entiendo. Se te nota tan feliz. Ay, es que sí lo estoy. Pero no te muevas mucho porque ya te voy a aplicar y... Ah, sí. Que no se mueva. Lo siento. Ajá. ¿Quieres conocerlo? Sí, sí, claro. Tengo una foto de él en el teléfono. ¿Qué? Creo que está en el bolsito. Ay, no, digo, ahora mismo no porque no quiero que te desconcentres. Mejor sigue haciendo lo tuyo. Bueno, como gustes. ¿Y tú? ¿Sales con alguien? ¿Tienes novio? Sí. Tengo un esposo. Oh, estás casada. Wow. Ay, creo que me están llamando. Perdón. Ay, es él, es él. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Justamente estoy aquí con una clienta. Mi amor, mira, estoy súper cerca de mi local. Ay, ¿estás por aquí? Vente, pasa por el local. Sí, mi amor. Claro. Te extraño demasiado. Ay, yo también te extraño muchísimo. Quiero darte muchos besitos. Creo que sí. Tan hermosa mi vida. Bien, te espero. Bye. Ya nos vemos. ¿Sabes? Me tengo que ir ya. Me acordé que tenía que hacer algo muy importante. Pero no, aún no te termino de pintar nada. Ya me tengo que ir, dije. Me voy. ¿Y el pago? Te hago una transferencia, no sé. Bueno, entonces espero el comprobante. Sí, claro. Eh, señorita. Sus llaves. Así. Gracias. Una linda tarde. ¿Dalila? ¿Dalila? Mi amor, ¿eres tú? Mi vida, sí eres tú. ¿Qué haces por aquí? Eh, ven a pintarme las uñas, amor. Ah, mira, sí te quedó bien bonito. Pero, pero estás como dura, mi amor, como tensa. Estás, estás hasta fría. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que necesito que reciba airecito así para que se saque el esmalte, mi amor. Es eso. Ah, es eso, es eso. Ah, ya, ya, mi amor. Pero sí necesitas como masajito, ni sé qué, porque... ¡Eh! Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo todo muy bien por acá. Sí, 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 sí. Te espero vamos a la oficina. Listo. Chao. Y, mi amor, eso te estaba contando, pues... Eh, ¿tú qué haces aquí? ¿Yo? Eh, eh... Ah, eh, viene a hacer una diligencia, mi amor, que en el banco que queda por allá. Es un nuevo banco, sí. Ah, ¿banco? Pero siquiera hay ningún banco, amor. Mi amor, sí, me mandaron de trabajo a hacer allá. Es más, yo me tengo que ir, mi amor. Estás hermosísima como siempre. Pero... Pero no hay banco. Ay, ya. ¿Y esto? Este es el dinero que te di en la mañana. ¿Y esto? ¿Cuántas veces te he dicho que nos vayamos de viaje y siempre me dices que no? ¿Y me vas a llevar al lugar que tanto quiero? ¿Por qué? ¿Y esto? ¡No, no! ¡Está embarazada! Siempre que yo le digo que quiero un hijo, me dice que no. Mi amor, mi amor, mi vida. Qué bella que estás, mi reina. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor, pero ¿qué haces tan pronto aquí? Ah, es que hoy justamente salí un poco más temprano del trabajo. Mi amor, ¿te acuerdas de ese viaje que tenía? Sí, 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 me comentaste algo. Mi amor, es que necesito que me hagas un favorcito. No sé si me puedes prestar dos mil dólares. ¿Más dinero? Sí, mi amor, sí, es que eso, ese es el dinero que necesito para los médicos de mi viaje. Pero si una mañana te dio una fuerte cantidad de dinero, ¿qué hiciste con eso? Eso lo utilicé para mis medicinas, mi amor, tú sabes. Pero ya, ya, ya. Si es que no puedes darme el dinero, ya, mi amor, yo ya sabré cómo hago, a ver si, no sé, alguien pido. Mi amor, tranquilo, te voy a hacer una transferencia. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya, mi amor, muchas gracias. Ya está. Ya, mi amor, ay, qué bella que eres, mi reina, de verdad, eres la mejor. Por eso te amo muchísimo. Amor, amor, amor. Mande. Necesito decirte algo. Dime, amor, ¿qué pasa? Creo que ya es hora de que tengamos un hijo. ¿Qué? ¿Un hijo? ¿Y tú de dónde sacaste esa idea de tener un hijo ahora? Pero, amor, ahora que te vas de viaje yo no me quiero quedar sola y un hijo sería una mejor. No, 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 mira, 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 mira. Yo ya te he dicho que yo no quiero tener hijos. Yo no me siento en las capacidades para tenerlo. Yo estoy muy joven para eso. No, yo no quiero. Pero, amor. Pero, amor, nada. Mira, yo me voy a hacer las maletas y tal vez después hablamos de eso. Mi amor, llevamos 10 años casados. Pero esto no se va a quedar así, Andrés. Yo me voy a hacer todo lo que me estás haciendo. Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, queremos abordar el avión que sale a Cancun. Buenas tardes. Bienvenidos en un momento, por favor. Sí, aquí está. En 10 minutos sale el avión. Los boletos, por favor. Mi amor, los boletos. Mi amor, los boletos para la señorita. Yo los había puesto aquí, pero no están. ¿Cómo? ¿Cómo que no están? Busca bien, busca bien. Lamento interrumpirles, señores. Pero si no tienen los boletos, no van a poder abordar el avión. No, sí tenemos. Eh, señorita, mi amor. Se me quedaron en la cama cuando estaba arreglando todo. ¿Pero cómo se te va a quedar ahí? Están buscando esto. ¿Pero por qué tienes tú mis boletos? Son mis boletos. Porque estos fueron comprados con mi dinero. ¿Pero tú qué haces aquí, Dalila? ¿Y eso qué es? A esto no le des importancia y no seas tan cínico. Pero, ¿y entonces qué? ¿Ustedes se conocen, mi amor? ¿La conoces? ¿Quién es ella? Soy su esposa. ¿Esposa, Andrés? ¿Cómo que ella es su esposa? No, no, mi amor. A ver, mira, todo tiene una explicación, mi vida. Mira. ¿Qué vas a explicar? Que todo este tiempo estuviste jugando con ambas. Andrés, ¿cuántas veces te pedí? Te rogué que nos vayamos de viaje. Que vayamos al campo, a la playa, a donde sea. Tú siempre me decías que no tenías tiempo, que tenías mucho trabajo. Pero para irte con esta, sí, ¿verdad? ¡Ey el lugar que tanto quería! Dime que todo esto es una broma, una broma muy de mal gusto, por favor. No, mi amor, mira. Te puedo explicar, mira. Y eso no es todo. ¿Qué? El dinero que me pedías para hacerte atender y todo eso. ¿Qué? ¿Para atenderla a ella? Tú no tienes idea cuánto a mí me cuesta. Y con tanto amor te lo daba, ¿para qué se lo des a esa? Oye, más respeto. Y todas esas cosas estaban en mi bolsa. De alguna manera tendría que recuperar lo que es mío. Y eso no es todo. ¿Sabes qué es lo peor? La cerecita del pastel. ¿Qué? Mucho tiempo te rogué. Que tengamos un hijo y que por fin... Mi amor, ¿de nuevo vas a comenzar con eso? ¿Y qué me decías? ¿Cuál era tu respuesta? No estoy listo, no quiero ser papá todavía. Ya deja de molestar. ¡Por supuesto! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué es esto? Que con ella sí quieres formar una familia. ¿Qué es esto? Esa era la sorpresa que te tenía preparado. Mi amor, ¿estás embarazada? Mi amor, mi amor, pero aún no es tarde. Aún podemos formar esa familia, por favor. Mira, tú sabes que te amo. Yo quiero estar contigo. Yo no quiero que un hombre sin valores sea el padre de mi hijo. Mi amor, pero... No me quiero volver a ver en mi vida. Tenemos una oportunidad, por lo menos. Una oportunidad. ¿Una oportunidad? Eres un cínico, un mentiroso. Mi amor, pero, mi amor, no te voy. ¿A dónde crees que vas? No seas tan sinvergüenza. Pero... Ni a estas alturas te arrepientes de todo lo que me hiciste. ¿Quieres tus boletos? Aquí están tus boletos. Están tus boletos. Pero... Quédate con ellos. No te quiero volver a ver nunca más, Andrés. ¡Nunca más! Pero, mi amor... ¿Te acuerdas? ¿Añuel, querés? ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!